Ya, ya en cualquier momento sorpresa En estado de shock, quedaron todos los amantes de la música urbana al enterarse de que Yaelin, la más viral, terminó su relación con el polémico rapero del pelo de colores de Kashi 6ix9ine Yo no vi a nadie, ni él mismo apareció Yo puedo ser loco y de todo, pero no ando mendigándole a nadie Y de que sus intenciones de regresar con su expareja Anuel AA iban en serio, pues subió a sus redes sociales varios videos insinuando esto y cantando algunos temas del boricua Sin embargo, lo que más impactó a todos fue la respuesta que le dio Anuel al enterarse Ya que los rumores de su separación con la modelo venezolana Laura y Saavedra son cada vez más grandes ¿Y tú? ¿Crees que Yaelin, la más viral y Anuel AA en serio regresen? Déjamelo saber en los comentarios Hola, hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a este su canal Tendencias y Tops Recuerden que si quieren ganarse un kit completo con la mercancía de Karol G Solo tienen que suscribirse al canal Comentar cuál es la canción que más escuchan de Anuel AA Y darle like a este video A continuación los comentarios destacados Saludamos de manera especial a Lena MTZ14 y Guerrero Natalia 3459 Después de meses de discusiones y reconciliaciones, tal parece que los escándalos de Tekashi Sixnay y Yaelin, la más viral, han llegado por fin a su final Pues la dominicana sorprendió a todos sus seguidores al revelar que su relación con el rapero había terminado o al menos eso es lo que dio a entender a través de un live en el que se mostró cantando algunas de las nuevas canciones de su ex pareja Anuel AA, quien recordemos está también envuelto en varios rumores acerca de su posible terminación con Lauriza Avedra, quien para los que no recuerdan es la modelo venezolana que le devolvió la tranquilidad y la estabilidad que había perdido el boricua, ya que para muchos ella ha sido su centro por lo que temen que Anuel AA regrese a la vida que tenía cuando estaba con Yaelin, llena de excesos y polémicas, de hecho la dominicana no ha salido de esa vida a pesar de ahora estar con su pequeña Catleya. Es necesario decir que aunque aún no se conocen las razones exactas por las que Yaelin y Tekashi terminaron, se cree que todo sería por las continuas discusiones que se venían presentando entre ellos, pues aunque intentaron arreglar las cosas su relación estaba ya demasiado fracturada por lo que ni siquiera el vínculo con la hija de Yaelin pudo arreglar su noviazgo. A todo esto se suma la polémica y aparente respuesta que Anuel AA habría dado a los indicios de Yaelin por volver con él, pues aunque no confirmó sus intenciones tampoco se negó totalmente lo que da entender a sus seguidores que podría estar pensando en la posibilidad de regresar con ella y todo sería para poder compartir mucho más tiempo con su hija, ya que con Catleya es con la que menos ha frecuentado por los constantes problemas que había mantenido en el pasado con la chivirica. Sin embargo tendremos que esperar a ver en qué terminará todo esto, pues de ser ciertos los rumores de reconcilio entre Yaelin y Anuel, las polémicas y los estragos estarían de vuelta no solo en las redes sociales sino también en la industria musical. Bueno amigos y esto ha sido todo por el momento, ya saben que nos vemos en la próxima con muchas más tendencias.